En 2015 sí fue muy bajo, ya porque ya no hubo ya casi una pesquería y los que salían iban a trajar con motobombas, pero eran dos o cuatro embarcaciones, no eran muchas. Pero salían a escondidas, porque el Capitanía los agarraba y les quitaba todo. De esa manera, a veces la juegan muchos señores. Entonces vemos que prácticamente la mayor cantidad que se trajo desde el 2015 se fue en forma responsable, en forma manual, hacia el Comité de Manejo. Y es lo que se pretende llegar. Ahora, en cuanto a la distribución de tallas, se pudo observar que prácticamente estaban casi la mayor parte por encima de las tallas comerciales. Como si son un recurso fue que no se había pescado desde el 2008. Entonces estos recursos en el tiempo han venido recuperando. también, también, es una pesquería que estaba bien descansada. Y como vemos, el recurso como está en buena talla, son más saludables. Y los bancos han venido creciendo. Pero también estos recursos, lógicamente, son recursos de agua fría. También han tenido una pequeña repercusión, por ejemplo, en el año 2015, 2014-2015, por este calentamiento que hemos tenido, hemos visto que las biomasas han descendido. Justamente por el calentamiento, ¿no? En el fondo se han aumentado, han aumentado las temperaturas, todos los presos provinciales que entraron, ¿no? Entonces también eso ha afectado. Y también hay partes que han migrado. Porque hay unas, por ejemplo, en esta zona, como ustedes van a ver, cuando vean los análisis de los lugares que se han trabajado, en Cocoe, prácticamente, que trabajaron casi la mayor parte del año 2013-2014. Entonces ahí, cuando no iba a pescar en el 2015, han visto que prácticamente el recurso había poco. Pero en la parte más profunda sí había recursos. Cuando mostré el que he hecho limar, pues, el recurso ha migrado a la zona más profunda. Y los pescadores no quieren ir a trabajar a la zona más profunda, ¿no? Pero quieren trabajar como autobomba a la zona más profunda. Entonces eso ya tiene que normarlo ya la, ya la, ya la, 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 el gobierno reclamaba. En cuanto a los desembarques, el número de embarcaciones, tuvimos, ¿cómo se llaman? En embarcaciones de 2 hasta 27 embarcaciones por día. Entonces fueron aumentando poco a poco, de 2 después fueron aumentando y llegaron hasta 27. Los desembarques estuvieron de 0.2 a 5.3 toneladas por día. Y llegando a un desembarque máximo de 5.3 toneladas por día. Como ustedes pueden ver, ¿cómo ha ido evolucionando desde el año 2013 hasta 2014? Y ahí después ha habido todo un año. Ya, ya, ya bajó todo, ¿no? En cuanto a los, a los desembarques por zona de peca, como les dije anteriormente, la zona donde, 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 donde mayor captura hubo fue en la zona de Coscorio. Todas estas zonas que ven acá, estas áreas de pecas, comprenden todo el, con toda esta línea, ¿no? Donde hay hasta 4, 5, 5 áreas, ¿no? Donde, donde trabaja la concha navaja. Y ya en los años, en las otras, en las otras áreas, también, también ha habido capturas, pero, pero no se ha, no se ha traído porque estaba un poco más profunda. Y entrando en el estudio, ¿qué hace Limar, pues ya, en cuanto a las evaluaciones pesqueras, evaluaciones de concha navaja, ¿qué hace? Entonces, el productor de salidas, es, compré desde Cerro Verde hasta Playa Grande, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Entonces, está Playa Grande. Y esta zona de Punta Lachá, entonces es una zona de reservas, ¿no? Pero sin embargo, las mayores, ¿cómo se llaman? Los bancos naturales están justo en estas zonas, ¿no? En un fondo, en un fondo de arena fina. Y estas son las áreas donde se trabaja, Cocóe, Entre Cerro Verde, Cocóe, Punta Viejas, Michoacán, Tartacay. Trabajan acá en la zona de la Herradura, Punta Cainazo, y Punta Cainazo, Lachá y Playa Grande. Entonces, estas zonas, son zonas navajeras. Y la, en cuanto al extrato, como pueden ver acá, son extrato de, 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 de arena fina. Entonces, esta zona de acá, por eso que tenemos concha navaja. En la arena fina, en esta parte de acá también arena fina. Es también que hay zonas rojosas, ¿no? Que son, que también está, está, dobleado también de, de, de arena fina, ¿no? Pero más, están en la parte de la flaca. En cuanto al mostreo, o sea, ¿cómo se hace en los mostreos, no? Que normalmente se hacen cuadrículas. Se hacen cuadrículas toda la, en la área, donde se va a trabajar. Cuadrículas de, 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 de 100 metros cuadrados. De 100 metros cuadrados. Y por extrato. Se hace toda una estratificación. Por profundidades, ¿no? De, de, de 0 a 5 metros. De 5 a 10. De 10 a 15. De 15 a 20. Y de 20 a 25 metros. De todas estas áreas, lógicamente, se toman muestras. Se toman muestras. Para la parcela de evaluación. ¿A través de qué? De un, de un, de un cuadrado, de un cuadrado de un metro, del lado. En este cuadrado de un metro del lado, se mete una bolsa, del buzo, con más, sería autónomo. Entra y trata de llenar la bolsa, durante unos 15 minutos. Y una vez esta bolsa lo llevan arriba, ya se, se hace la demarcación de ese cuadrado. Efectivamente, tiene su gran latitud, lo que se referencia, para el área. Y eso se, se extrapola, lo que se captura en ese cuadrado, a 100 metros cuadrados. Para determinar, para ver el área. Entonces, ¿y cómo, cómo ubica la, la, la concha en la baja, no? La concha en la baja, no? Siempre lo van a ver en el fondo como un bonil, un bonificio, que es por donde respira, en la arena. Y es muy curioso, ¿no? Y ahí es donde, donde el buzo mete el dedo y se va sacando la concha en la baja. Ahí lo tiene. Bueno, esta es la bolsa, o el capacho que le llaman, donde viene la concha en la baja, en ese, en ese, en ese cuadrado, en ese cuadrado que trabaja. Y ahí es donde lleva, a bordo, donde se va separando el bordo, para llevar al laboratorio a analizar, de todos, de todos los cuadrantes que se va haciendo, ¿no? Es una laboración que, que, que demora el tiempo, entre nueve a diez días. Todos los días del museo. Y también, en esa zona también se toman parámetros ambientales. Se toman, se lanzan botellas, para ver temperaturas de fondo. Hidradas, también, de igual manera. Para, también, en las gradas, al hijo, que se detiene, concha en la baja, así, juvenil. Se ha obtenido en la zona donde usaban las gradas. Y toda esta muestra, como les dije, va a la laboratoria para análisis, ¿no? Y ahí se va haciendo un análisis más fino, de todo el vector microbiológico. Entonces, también se ven, los estadios, los estadios sexuales. Ahora vamos a ver las evaluaciones que, dentro de estas, nosotros durante nuestro, durante cada año, normalmente tenemos cuatro evaluaciones al año. Entre otras cuatro evaluaciones, no se, son en diferentes áreas. Son cuatro áreas, como les mostraba al inicio. Cuatro áreas de, de Montrevo, en las, en esta zona de, de Promontorio, que es una zona bien amplia. Entonces, se hace uno al año, prácticamente, en cada área, ¿no? Lógicamente, y este año, por las cuestiones de ajuste a los presupuestos que nos dieron al principio de, de año, entonces, no nos atrasó para, 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 para hacer el cuatro al año, sino este año solamente tenemos para tres, según los presupuestos que hemos ajustado. Entonces, pero, eso es lo que hacemos, ¿y por qué lo hacemos de esa manera? Porque siempre, eh, tenemos que, que saber entre las densidades, porque mi historia de producción siempre pide. Esta camiseta que siempre manda documentos, la concha navaza, entonces, él tiene que dar respuesta, respuesta a él. Y a la vez, amigo, ahora es que ya se está haciendo un ordenamiento de este recurso, con mucho más razón. Entonces, tenemos que tener respuestas, ¿no? Porque es un recurso de la zona, ¿no? Es un recurso de la zona. Entonces, en la zona de Punta Rainazo, Playa Grande, hicimos, hicimos los estudios también de la población y la biomasa, ¿no? Donde obtuvimos una biomasa media estratificada de unos 76, 68 ejemplares por metro cuadrado y la biomasa, incluidas en toda esta área. Ustedes ven las mayores concentraciones de estas conchas navajas, como ustedes lo pueden ver, están más pegadas a la costa, ¿no? En cuanto a la biomasa que se obtuvo dentro de un área, de un área de, de, en los estratos de 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 25. Donde, donde se pudo observar que la mayor biomasa estuvo en el estrato, ¿ves? Hasta 15 metros, ¿no? De 0 a 15 metros. Normalmente, que es, que en las zonas más, más liberales, ahí es donde se concentra la concha navaja, porque en el fondo hay bastante herenía, ¿no? y ahí es más fácil, y es más fácil de sacar de acá, más accesible. Pero también hay hasta los 25 metros, ¿no? Que se puede obtener una biomasa de 11 toneladas.